Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videito más de My Hero Ultra Impact. Primero, daros las gracias por la cantidad de mensajes que me llegan de oye Kaceshin, echo de menos tus vídeos y el otro día en directo de Kaceshin me alegra verte por aquí, me alegra de que te dejes ver y de nuevo pues os pido perdón y espero que entendáis la situación. Estoy en medio de los exámenes más importantes de mi vida y aunque los vaya a suspender pues creo que debo hacer lo máximo posible por intentar hacer una buena performance una buena actuación dentro de esos exámenes y por lo tanto pues no tengo tiempo para directos no tengo tiempo para vídeos, no tengo tiempo para nada. Me estoy perdiendo cosas muy importantes, este aniversario, el aniversario de Legends en sí, pues el aniversario de Grand Cross que a pesar de que no estoy subiendo o estuviese subiendo tanto contenido de Grand Cross recientemente sabéis que, os lo sigo diciendo, es el mejor juego de móvil que se puede jugar y es así, aunque Kaceshin eres un hater, siempre vuelves a Grand Cross cuando lo criticas una barbaridad y a veces quiero, por favor, que me mandéis un clip en el que diga que Grand Cross es un mal juego o que no me gusta Grand Cross bueno, que no me gusta Grand Cross en algún momento lo habré dicho pero ya me entendéis, que haya dicho que es un mal juego de hecho es que siempre lo he dicho y siempre lo diré por desgracia es el mejor juego de móvil que hay y bueno, seguiremos por ahí pendientes de las cosas que vayan saliendo de igual manera, ya os lo he dicho, necesito el descanso, ¿vale? así que vamos para allá, vamos a hablar de las novedades del aniversario como siempre voy a ser crítico, ¿vale? voy a decir las cosas que me han gustado y las cosas que no me han gustado, que por desgracia, las cosas que no me han gustado son más que las cosas que me han gustado como veis, ya he hecho mis tiradas, esta es la cuenta de World Heroes Mission en la cual he conseguido unas cuantas cositas voy a intentar no haceros spoiler aunque a lo mejor en algún momento entro en la box de personajes o algo por el estilo y se ven algunos personajes los cuales os harían spoiler de las tiradas de aniversario toda la opinión esta no tiene absolutamente nada que ver con las tiradas de aniversario los raids han sido aumentados de una forma un poco pepoclown pero bueno, los raids han sido aumentados para esta celebración de aniversario hay gente que ha salido muy beneficiada hay gente que no ha salido tan beneficiada y hay gente que no ha notado esa subida de raid en absolutamente nada pero de nuevo, la suerte que haya tenido yo no va a influir en absolutamente nada sobre mi opinión sobre lo que os voy a comentar el día de hoy hablaré sobre los raids, hablaré sobre lo que opino de los bares y ya está, pero de nuevo no tiene nada que ver la suerte que haya tenido no tiene nada que ver no estoy más o menos enfadado por haber conseguido más o menos personajes de verdad, insisto creo que soy lo suficientemente crítico y lo suficientemente responsable como para daros una opinión real independientemente de la suerte que haya tenido yo así que sin más, vamos al lío nos vamos directamente a las noticias y también lo que vamos a hacer dentro de un ratito es revisar el vídeo de promoción del aniversario que hicieron los desarrolladores del juego así que sin más, vamos a pasar del tema de los errores porque esto, bueno, me da bastante igual la verdad y vamos directamente con las noticias del aniversario vamos a pasarnos con todas realmente pero a lo mejor hay algunas cosas que no comentamos mucho pero bueno empezamos con los 10 multis gratis muy bien, me parece súper interesante me parece súper bien al final, pues bueno luego vas a tirar esos 10 multis y a lo mejor 6 de ellos te salen vacíos pero E, son 10 multis gratis en los cuales te pueden salir cosas gratis y al final todo lo que es gratis es bien no, que no te sale nada da igual, es gratis o sea, es totalmente gratis no te puedes quejar sin embargo con este banner han hecho una guarrada realmente increíble y algo que me ha parecido súper súper feo de lo cual hablaremos dentro de muy poquito 40 de estos tickets se pueden conseguir en login y 60 de estos tickets se pueden conseguir en las special missions special missions dentro de las cuales hay una auténtica barbaridad de ellas yo me tengo que poner a hacerlas porque en la cuenta secundaria aún no he empezado a hacerlas pero como veis todos estos tickets los podremos ir consiguiendo gracias a, pues bueno a la celebración, ¿no? como estáis viendo por aquí además de las special missions de los tickets tenemos también bastantes gemitas lo cual está bastante bien recordad que las que pone try las podéis hacer únicamente en un solo día etcétera, etcétera, etcétera ¿vale gente? así que dadle caña 100% recomendable al final 10 multis totalmente gratis es algo que por lo menos yo pienso que se debe de agradecer sin embargo vamos a ir directamente al banner y vamos a ir a lo que es la celebración aunque creo que lo pone por ahí ¿vale? de hecho vamos a seguir un poquito las noticias porque creo que lo pone en la propia en la propia información del evento ¿no? así que vamos para allá vamos al lío volvemos aquí a ver si lo podemos encontrar porque creo que hablaban de ese banner en cuestión banner en el cual bueno han añadido voces del primer aniversario que esto es algo de lo cual os estaréis imaginando y estaréis escuchando muchos de los personajes hablan sobre el primer aniversario de My Hero Ultra Impact y dicen My Hero Ultra Impact y no sé qué no sé cosas en japonés para los que habéis visto mucho anime pues a lo mejor entendéis algunas palabritas y os daréis cuenta de que están haciendo cosas y que están diciendo cosas del aniversario ¿no? pero bueno no es relevante así que nos salimos de esta noticia continuamos pasaríamos con más dinero que quieren que os gastéis han puesto nuevos packs los cuales sinceramente no sé si merecen la pena sé que en alguno de ellos ya han metido los orbes UR de Awaken es decir poder hacer Awaken a un personaje UR totalmente de golpe por la cara esto es algo que creo que deberían poner para farmear que deberían poner de farmeo vaya y no lo han hecho de esta manera si queréis hacer Awaken a un personaje tal y como se hace con los orbes SR a un personaje UR pues tendréis que pagar cosa que obviamente pues me parece bastante deplorable creo que para la celebración de aniversario hubiese sido bastante interesante el hecho de que nos regalasen un orbe UR alfa y un orbe UR beta para subir a un personaje que nos salga a uno ya os digo a uno no pido más pero bueno en fin nuevos banners hay dos esto es algo que se ha preocupado muchísima gente porque de hecho da esa sensación como veréis uno de ellos tiene como como Featured o como imagen de cartel al Deku nuevo el Deku nuevo de aniversario y el Bakugo nuevo de aniversario está como imagen de cartel en el otro son dos banners exactamente iguales exactamente iguales ¿cuál es la diferencia? obviamente que si sumoneas en uno en el otro no hay pity es decir no buildeas el pity como veis he tirado bastantes multis como estaréis viendo por aquí no quiero entrar he entrado no lo pienso editar lo siento es lo que hay spoiler como estáis viendo como estáis viendo por aquí este sería el banner número uno en el cual como estáis viendo justo aquí pone drop rate por 1.5 drop rate por 1.5 es decir que tenemos mayor probabilidad de sacar en general personajes ur ya está bueno personajes y memorias han aumentado el rate de las dos cositas esto hay mucha gente que lo ha notado mucha gente que ha dicho wow increíble 4 ur yo de nuevo a pesar de que lo veréis en los summons pues no ha sido así yo he tirado un total de como estáis viendo por aquí 25 multis 25 multis en los cuales habré sacado 8 ur de hecho os lo voy a enseñar es que me da igual si ahora mismo ni hype ni nada si ya llego dos o tres días tarde para enseñaros todo esto pero bueno vamos a filtro vamos a ur para enseñaros todos los ur que he conseguido vamos a short y le damos a date estas dos memorias las he conseguido este aniversario la de la de todoroki de la izquierda no miento estas tres porque esta la acabo de sacar hoy en una tirada gratuita de estas de 10 tickets conseguí la de todoroki con endeavor y la de bakugo es decir dos memorias dos ur vale gente dos ur y nos vamos luego a los personajes y también vamos a ver los ur como veis me ha salido el deku del aniversario pero bueno que no es lo que venimos a ver ahora y en esta celebración he conseguido nada más y nada menos que deku bakugo todoroki otro bakugo el azul cosa que se agradezco kyoka giro que personalmente es de los mejores personajes del juego para mi y uranaka o sea personajes todos útiles para mi excepto el todoroki morado y también me tocó bastante la moral que saliese el bakugo morado y que no saliese el bakugo morado del aniversario que obviamente hubiese sido lo interesante en total 25 multis y he conseguido un total de 6 urs aquí y dos memorias 8 urs 25 multis 8 urs os parece un buen rate bueno a mi no de nuevo no voy a entrar en tema suerte yo he tenido mala suerte hay mucha gente que ha tenido muy buena suerte pero 8 urs 25 multis que cada uno haga sus sus conclusiones al final insisto esto es pura suerte yo he sacado 8 en 25 multis cuando hay gente que ha sacado 16 en 4 multis es una exageración pero ya me entendéis así que vamos a dejar esto a un lado esos han sido los personajes que me han salido pero hay que hablar de los banners en cuestión como estaréis viendo tenemos el banner de ur aumentado de drop de ur aumentado que es por 1,5 y luego tenemos el banner normal hay muchísima gente como veis que en uno está decu y en otro estaba kugo que ha pensado oye en uno está decu y en otro estaba kugo no son exactamente el mismo banner tienen exactamente las mismas unidades pero con un par de excepciones una en este banner el banner de 1,5 de drop extra solo dura una semana dura una semana lo cual quiere decir que en una semana si quieres llegar al pity tienes que tirar 30 multis en una sola semana como estaréis viendo por aquí esto desaparece el día 2 del 6 es decir el día 2 de julio del mes que viene por otro lado tendríamos el otro banner que va a durar una semanita más hasta el día 10 del 6 está bien está interesante sinceramente que haya una celebración de aniversario y que los banners solo duren 2 semanas me parece un poco llamativo por cierto este es el primer impact fest aunque el impact fest es el banner en el cual te aumentan el rate de los personajes y insisto luego el banner como tal normal es únicamente este y ya está los personajes se sienten especialmente especiales valga la redundancia sinceramente no son dos personajes que tienen temática de RPG y eso es lo que se sienten especiales pero tampoco pienso que estén increíblemente overpowered o que sean la panacea que sean los mejores personajes del juego ni muchísimo menos de verdad o sea se sienten como personajes totalmente normales no tienen mecánicas especiales más allá de ser personajes de impact fest nada o sea son personajes totalmente normales que dices vale pues están vestidos de RPG y punto pero ya está entonces primera pega tienes que tirar 30 multis si quieres llegar al pity en una semana obviamente lo que tires en este banner cuando se vaya a este banner no se pasa al otro es decir si tú tiras aquí como he hecho yo 25 multis y no llego al pity esos 25 multis no se van a pasar a este banner es decir los he perdido totalmente así que pues bueno intentaré llegar a los 30 no va a ocurrir porque tengo solo una semana para llegar a los 30 y no me va no me da el juego suficientes recursos para intentarlo para llegar a ello ni para intentarlo para llegar no se puede o sea no se puede o pago o no llego no llego es lo que hay y teniendo en cuenta que esto llega a sentir desde World Heroes Mission desde el segundo día o tercero de World Heroes Mission vale tener esto en cuenta pero bueno dejando de lado el tema de los personajes estos hay que mencionar que como sabréis diariamente tenemos una tirada gratuita bueno pues no tenemos no podemos hacer la tirada gratuita en el banner de 1.5 de Raid Extra tenemos que hacerla en este que como veis que tengo aquí tres singles que son las tres tiradas de los tres días que lleva el aniversario bueno tres días de los tres logins que llevamos de aniversario esto es otra mierda otra mierda increíble o sea no sé o sea al final un aniversario es un momento para celebrar para agradecer a tus jugadores y me da la sensación de que lo que estás haciendo es limitar lo máximo posible que tengan facilidades que tengan formas de conseguir cosas pero bueno es lo que hay y como os mencionaba está este banner vale este banner de celebración también en el cual aparte de poder tirar por gemas normales podemos tirar un total de insisto esos 100 tickets esos 10 multis totalmente gratis en este banner hay un ítem especial una memoria especial conmemoración del primer aniversario que es esta que estáis viendo por aquí una memoria súper bonita una memoria súper chula que sinceramente no sé hasta qué punto es increíblemente buena la que es acojonantemente buena es la del banner de RPG es acojonantemente buena de verdad o sea no os hacéis una idea de lo buena que es esta sería la nueva memoria en la cual aparecen pues Deku y All Might enfrentados o espalda con espalda hombro con hombro y es muy bonita y cualquiera diría wow memoria del primer aniversario wow que chulo no sé qué ojalá tenerla porque me encantaría tenerla diréis ¿se puede conseguir? sí se puede conseguir como en cualquier otro banner si tiras 30 multis en este banner en este banner te van a regalar 10 multis ¿te puede salir en esos 10 multis? sí te puede no salir también de nuevo ¿qué tipo de celebración es esta? ¿en qué aniversario estamos? ¿qué les estáis dando a los jugadores más allá de los 10 multis? ¿por qué no propones que esta memoria sea regalada? ¿por qué no haces que una vez llegues a los 10 multis que te da el juego puedas comprarla aquí si no te ha salido? ¿por qué? de verdad ¿por qué? ¿por qué tienes que hacer que la gente tire otros 20 multis de su propio bolsillo? para conseguir la memoria ¿por qué haces que algo conmemorativo de una celebración que estás haciendo sea así de pay to win o de RNG? no sé patético de verdad patético es que de verdad es patético no tengo nada más que mencionar esto es patético te regalan 10 multis y necesitas 30 bueno pues nada en fin más allá de eso cambios a la base cambios en la base en la cual ahora podéis cambiar que esto lo dijeron en las notas bueno en el vídeo desarrolladores lo enseñaron súper orgullosos en plan de wow ahora puedes ver puedes colocar la base como a ti te dé la gana puedes ver desde el ángulo que tú quieras no sé qué es realmente increíble para qué tal no sé qué esto es una mierda o sea esto no sirve para absolutamente nada simplemente puedes mirar desde más ángulos puedes mirar para allá mira un pasillo que chulo increíble realmente maravilloso no sé en fin y luego si le das clic al botón de mineta no sé exactamente qué pasa pero en este caso pues no está pasando absolutamente nada ¿qué quieres que te diga? no hay mucho más que mencionar le das al botón de mineta y no pasa nada creo que pasaba algo pero no sé si es que lo tengo bugueado o algo por el estilo a mí no me funciona ¿no? pero bueno ya está ¿qué quieres que te diga? hemos hablado de los banners hemos hablado del login hemos hablado de las special missions vamos a hablar del evento de aniversario un evento que es igual bueno igual no creo que igual no es prácticamente igual a todos los eventos de boss que hemos tenido hasta el momento ¿qué hace que este evento sea especial? nada ¿qué hace este evento de un evento de aniversario? nada absolutamente nada es exactamente el mismo tipo de evento con alguna excepción me atrevería a decir y es que como estaréis viendo por aquí ahora están apareciendo estos fragmentos de Libid Breaker de URs y también de SRs de hecho en las stages de historia si no recuerdo mal se puede conseguir algún fragmento de cosas de SR creo que en la dificultad Hard ¿vale? sin más el evento es un evento más en el que se puede conseguir a Mirio un personaje totalmente gratis al tope el cual os recomiendo farmear de hecho para mí esto es lo mejor que tiene el juego ya lo sabéis los eventos free to play en los cuales cada dos semanas puedes conseguir o bien un personaje o bien una memoria o bien ambas cosas totalmente gratis al tope y para ti toma gratis es farmeable puedes conseguir un personaje al tope y es divertido a mí personalmente esto es lo que más me gusta del juego el poder farmear personajes totalmente gratuitos porque claro conseguirlos por ti mismo y encima subirlos es XD ¿no? pero bueno el evento no se siente especial más allá de porque tiene de fondo a los personajes de aniversario y el evento es exactamente lo mismo que hemos tenido hasta ahora obviamente para enfrentarte al evento pues si tienes a los personajes del banner si tienes a las memorias del banner vas a tener más facilidades porque están busteados insisto es exactamente lo mismo que en cualquier otro banner del juego y cualquier otro evento del juego así que sin más pero bueno ¿qué es lo que pasa? que han vuelto a hacer otra puñetera mierda ¿por qué? porque han metido el evento y justo cuando meten el evento te meten esto de por aquí que es posiblemente lo mejor que podrían meter en el juego y es algo que debería estar permanentemente de hecho cuando estuve viendo las notas de desarrollador o lo que vendría a ser el vídeo del desarrollador que es este que estáis viendo por aquí lo cual me parece increíble de verdad que hagan este tipo de cosas para enseñar a sus jugadores lo que están planeando hacer y en lo que va a consistir la celebración de verdad que a mí esto me parece increíble pues el men nos enseñó y nos dijo aparte pues bueno vais a conseguir 10 multis no sé qué vas a poder conseguir esto no sé es que yo vi esto y dije guau es que nos lo van a regalar no sé qué o vamos a poder conseguirla como celebración del primer aniversario pues no es que es RNG o sea te puedes ir sin esto te puedes ir sin esto ¿por qué no lo regalan? tío de verdad ¿tanto te cuesta? ¿tanto dinero estás perdiendo por regalarle a tus jugadores una carta o R? ¿una? es que no sé me parece increíble de verdad os lo digo totalmente en serio en fin por aquí estaría lo del evento lo que se puede conseguir y vamos a ver si lo encuentro esto son la información de los héroes que me da totalmente igual la verdad o sea no me parece relevante aquí estaría lo de la base que es lo que han lo que han modificado vaya y había un momento por ahí bueno esto no lo he comentado esto lo tengo que comentar luego había un momento por ahí en el cual se jactan y están súper contentos de decirte que las recompensas de todo lo vas a tener triplicado y yo dije hostias de puta madre todo lo que dure el aniversario vamos a tener recompensas triplicadas increíble pues no es exactamente lo mismo que en cualquier otro momento del juego de nuevo no se siente especial bueno normalmente es doblado y ahora es triplicado pero es que da igual o sea esto dura 3 días luego tendrás más drop de las level up quest 3 días luego tendrás más drop de los dispatch 3 días y luego volverá otra vez la rotación de otros 3 días de triple de drop en historia otros 3 días de triple de drop en level up quest y otros 3 días de dispatch yo te digo como puedes ser tan sinvergüenza de no permitirle a la gente jugar a lo que o sea jugar a lo que estás poniendo porque tú has metido esto y donde tienes que invertir la stamina porque os lo he dicho muchas veces el juego está mal hecho es aquí en la historia no puedes jugar el evento estos 4 días principales del evento tú no puedes invertir esta mina aquí porque la tienes que invertir aquí es obligatorio o sea os lo digo desde ya si queréis ser eficientes si queréis tomaros el juego medianamente en serio invertirla aquí porque jugar de otra forma no tiene sentido y de hecho os pongo el ejemplo ayer en el directo cuando terminamos de hacer los sumos de aniversario y en mi cuenta principal en la cuenta de villanos de todo lo que tiré que fueron 10 multis o algo así solo me salió un personaje VR que fue Mirio y dije coño por lo menos voy a subirlo ¿sabéis cuánta estamina con el x3 de drop con el triple de drop en cada stage tuve que gastarme para subir el personaje a su ability board de awaken o sea es que ni siquiera subirlo al tope o sea ya sabéis que los personajes tienen 9 ability boards ¿no? y el interesante el chulo el que hace que cambie el splash art del personaje es este el nivel el ability board 6 ¿no? tienes que completar hasta el 6 pues para completar hasta el 6 me gasté 3000 ojo cuidado 3000 de estamina 3000 teniendo ya fácilmente pero os lo digo desde ya el 1 el 2 y el 3 totalmente completados antes de empezar a farmear 3000 de estamina con un por 3 de drop 3000 de estamina para subir un personaje a la mitad de su potencial es que entiendo que la gente no juegue de verdad de verdad os lo digo totalmente en serio entiendo que la gente no juegue ¿cuándo tendría si no tuviese stackeada toda esa estamina ¿cuándo tendría ese personaje hecho Awaken? ¿dentro de una semana? ¿cuándo voy a tener ese personaje al tope? ese y otros ¿cuándo? dentro de un mes no puedes hacer que tus jugadores no puedan jugar al juego pero es que ya no es que no puedan jugar porque tienes que esperar al x2 de drop o al x3 es que no puedes jugar porque es que te sale un personaje y tardas en subirlo un mes no está bien no está bien es basura y por mucho que me gusten los eventos pero sinceramente lo que más me gusta de los eventos es que te dan un personaje gratis al tope porque te dan los orbes es que es una mierda los banners una mierda el sistema de entrenamiento y los personajes una mierda no puedes estar un mes para subir a un personaje no puedes cuando necesitas 15 para un modo de juego en el cual cada cada dos semanas o cada mes vamos a poner cada mes necesitas otros 15 distintos porque cambian los elementos porque cambian los enemigos porque cambian tal y estoy hablando de las bitower no no es viable no es viable y entiendo que la gente no quiera jugar porque saca un personaje y lo tiene que dejar a nivel 1 hasta dentro de un mes porque no puede jugar con eso porque es una mierda y ya no hablemos de pvp porque el pvp puede llevar un personaje con el ability guard al 3 al 4 al 5 que haces en pvp te llevas un personaje con el ability guard al 1 al pvp y que te lo one shotee cualquier personaje sin ir más lejos este juego se está comiendo una mierda a pesar de que me encanta o sea de verdad que me encanta y me encantaría que fuese bien y me encantaría que tal pero es que este juego se está comiendo una mierda y con razón y se la merece porque los desarrolladores como siempre pues son unos jodidos monos punto es que es así son unos jodidos monos luego aparte pues bueno para terminar de celebrar te dicen que que por llegar a 2000 rts y likes en una en una publicación te van a dar 300 de stamina muchas gracias voy a poder subir un punto del ability guard 3 de un personaje muchas gracias por esos 300 de stamina ahora hay otra campaña que te regala un multi pero como puedes ser tan rata como puedes ser tan rata tío de verdad como puedes ser tan rata como puedes proporcionarle tan poco tan poca recompensa a los jugadores que están apoyando tu juego es que es que es para es para es para es para llorar es para llorar es para llorar de verdad os lo prometo los banners una mierda y que solo duran dos semanas no sé si es porque luego habrá una segunda parte de aniversario pero siendo el primer impact fest yo creo que deberías darle más oportunidades a tus jugadores de poder sacarlo como pasó con world heroes mission que duraron un mes pues debería pasar lo mismo con esta primera celebración de aniversario aunque imagino que habrá una segunda parte de la cual no se ha hablado en ningún momento así que igual no la hay es que de verdad los banners una mierda el juego subir a los personajes una mierda de nuevo 3000 3000 de stamina la stamina base es 120 3000 de stamina para subir a un personaje a uno están donde se merecen en la puta mierda y yo como siempre donde pongo el ojo pongo la bala pongo el ojo un juego y digo me gusta super chulo no sé qué pues los desarrolladores son unos jodidos inútiles no tengo mucho más que decir queréis mi opinión sobre el aniversario aquí la tenéis lo único bueno que te regalan 10 multis pero incluso en esa noticia en esa noticia de 10 multis incluso en eso la han cagado porque es ahí el único punto en el que puedes conseguir una carta super exclusiva de celebración del primer aniversario y tienes que tirar otros 20 te regalan 10 tienes que tirar otros 20 o te sale antes que te puede salir antes pues tienes que tirar otros 20 se merecen todo lo malo que les pase nada más espero que os haya gustado el vídeo no sé si subiré los summons no sé si subiré esto poco más nada más mañana seguramente haya directo bueno mañana estoy grabando esto un viernes el sábado seguramente haya directo porque hay aniversario de legends y quiero tirar y ya está un placer que descanséis buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo de cuando me estéis viendo y que tengáis un maravilloso fin de semana maravilloso lunes maravilloso tal hasta luego